Y los cinco jueces electorales del Tribunal Contencioso se sumaron a las autoridades notificadas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio con un informe de evaluación. El organismo además ratificó su competencia para revisar el trabajo de la Corte Constitucional. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha aumentado sus sesiones durante esta semana. Una ordinaria el lunes y dos extraordinarias tanto martes como miércoles. Y allí se ha determinado continuar con el proceso de evaluación a otras autoridades de control. Por ejemplo, en la de este 8 de agosto se aprobó que los integrantes del Tribunal Contencioso Electoral sean notificados con el informe de la Comisión Evaluadora. Para que en el término de tres días presenten los elementos y documentos de descargo que reúnan los requisitos de pertinencia, utilidad y conducencia. Un día antes quien recibió el informe de evaluación fue Fernando Cordero como superintendente de Ordenamiento Territorial. La semana en cambio comenzó con ese mismo trámite para los nueve jueces de la Corte Constitucional. Un proceso que se ha cuestionado por la supuesta falta de competencia del transitorio. Pero cuyos integrantes volvieron a defender la actuación. La Corte Constitucional está siendo evaluada primero por su origen y es asunto sobre el cual nosotros no seremos el momento que tomemos la resolución. En caso contrario lo que estaría pasando es que estaríamos frente a una institución, parte del poder constituido del Estado, que prácticamente no tiene manera alguna de ser evaluada por los ciudadanos. Este miércoles además se resolvió aceptar cuatro de las siete impugnaciones que se presentaron en contra de David Sperber, único candidato que continuaba en el proceso de selección de nuevo superintendente de poder de control del mercado. Se requiere al licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República, remita una nueva terna para la selección. Los otros dos integrantes de la terna ni siquiera habían superado la etapa de cumplimiento de requisitos. Aleglianos, Telediario.